¡Ey! Que quede bien limpio, ¿oyó? ¡Sí! Así como yo lo lavo, usted tiene que lavarlo, ¿oyó? ¡Lave su ropa, que quede bien limpia! ¡Órale! ¡Cántale! ¡Pupa, pupa, que quede bien limpio, ¿oyó? ¡Limpia, limpia, limpia! Así como yo me chingo lavando sus calzones cagados. ¡Ella bien feliz lavando! ¡Le hace segunda a su mamá! ¡La, la, 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 la!